Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. La arquidiócesis de Managua insta a los fieles católicos a que se vacunen contra el COVID-19. El CINAPRED descarta alerta de tsunami en las costas del Pacífico por sismo de 6.2 ocurrida la madrugada de este miércoles. La nueva embajadora de la Unión Europea en Nicaragua entregó copias de estilo que la acreditan como representante legal de la Unión Europea en el país. Exenta en iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 704, Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.